Estro, estamos acá con Richard Coleman, a ver un poco el setup. Les muestro lo que estoy usando en vivo ahora, voy a estrenar un par de cosas ahora, pero esto es lo que vengo usando hace bastante tiempo, este pedal que dice Univive y tiene el loguito de Dan Electro, es un pedal que emula el Univive, es un pedal naranja de Dan Electro en realidad, está modificado, se lo llevé a Cluster, le expliqué lo que quería conseguir con él, es un pedal de 30 dólares, pero que si le hacés la modificación adecuada suena del carajo, y el agente de Cluster entendió lo que quería hacer, le agrandé el espacio de la célula fotoeléctrica y le cambié un par de componentes de audio, de electrónica. Y le llevé el pedal ese de Dan Electro, y esto era un pedal de volumen que no usaba, era una porquería, un pedal chino que no funcionaba, pero le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a modificar el Dan Electro y lo vamos a meter adentro del pedal de volumen para poder tener el control de velocidad. Es un pedal genial. Y tiene un audio muy bueno, realmente yo uso bastante, antes de esto tenía el Roto-Buy de Dunlock, pero era muy Phaser, no era tan, este es más orgánico, suena más como el Uniby, así que ya, el estilo de los guitarristas que me gustan, lo uso primero. Después tengo este pedal ibanés, que es un Wawa, que en realidad también está modificado porque si ven acá, esta perillita, el circuito es del pedal vintage original de los 90, que era de plástico, pero que se me rompió 40 veces, y esta es una carcasa de la reedición que es de metal, entonces le hice poner el circuito viejo al de metal, que el de metal lo conseguí roto, lo compré también por 2 pesos y lo hice en un trasplante, así que está genial esto. Bueno, entra un compresor de Exotic, que lo uso al máximo, la máxima compresión, porque me gusta que se note el compresor, no lo uso mucho, pero en los temas que lo uso quiero que se escuche la compresión, no me gusta la compresión transparente, para mí no tiene sentido, para mí se tiene que escuchar, entonces este se escucha. De acá paso al EP Booster, que es muy conocido este pedal, yo lo estoy usando bien adelante en la cadena, este lo uso no tanto para subir el volumen, sino para afectar estos tres distorsionadores que vienen después. Digamos, este es un pedal nuevo que tengo, que está muy lindo, es un Catalin Bread 5F6, que lo que hace es emular el circuito del Fender Baseman, que es el mismo circuito del equipo Sobtex que yo tengo, lo que pasa es que el Sobtex yo no lo puedo forzar, no lo puedo saturar en vivo, lo puedo forzar para grabar, pero en vivo no, entonces con este pedal es como si tuviera el Sobtex metido acá, lo uso con bastante distorsión controlable desde la viola, y si necesito que sature más, tipo Neil Young, le doy con el booster este bastante y ya lo ahoga un poco al pedal y queda buenísimo. Este es un Octafus de Fulton que lo uso en Fus, no uso la parte de octava, porque tiene un Fus de Germanio muy interesante, muy lindo, muy dinámico también, lo uso de la mitad para abajo, no lo uso con tanto Fus, sino que se note un poquitito el grano nada más, con un volumen parejo con respecto a este. Y este, cuando le doy con este adelante o con este, tengo dos sonidos distintos de distorsión. Yo no uso ningún high gain, uso esto y no uso distorsión, uso Fus, no tengo ningún pedal de distorsión en la pedalera. La distorsión la consigo combinando estos tres pedales y está bárbaro el efecto. Después, este es un pedal viejo que es un Octav Fus, como verán tengo dos Fuses de octava, pero uso, el de octava es este, el que más uso. Lo uso con un poquito nada más de efecto, que suena más bien como un Rhythm Modulator, como un modulador de anillo, que lo que provoca es como una octavita de un armónico sintético, falso, suena como un sintetizador por momentos, y cuando intermodula hace unos ruidos, unos campanazos que son geniales, que me encanta como suena. Y para Leeds es buenísimo, hago muchos solos con esto yo. Generalmente combinado estos dos o estos dos. Digamos, este es todo el control de tono de la guitarra más que nada, viste. Después, bueno, pasamos a este pedal que lo adoro, que es un Flanger Hartmann, que es una reproducción de boutique de lo que era el primer Electric Mistress, Flanger, que yo tuve, lo tuve cuando era adolescente, yo tenía, fue el primer pedal complejo que tuve, fue un Flanger Electric Mistress. Nunca tuve un sonido como ese hasta ahora, de nuevo, tuve varios flangers, pasé por COVID, pero este tiene unas características que, bueno, primero que en cualquier lugar que lo ponga suena siempre bien, suena siempre lindo, no tiene un sonido feo, suena siempre lindo, embellece el audio. Y yo lo uso como chorus o como Leslie, más o menos, y en algún, no, y en dos temas lo uso como un Flanger lento también, ese barrido viene, me encanta como sale. Y lo que tiene de mejor al Electric Mistress es que tiene el volumen, adentro tiene controles para que el volumen no se te caiga. Bueno, tiene el LED, tiene True Bypass, o sea, es cómodo, ya te digo, está como en los años 2000, el Electric Mistress, suena bárbaro, muy lindo, muy valioso. Y este es mi delay de cabecera que no lo volteé a ninguno, hasta ahora soy fanático de los delays, tengo muchos, pero los demás pasan, pasan, me voy deshaciendo de los otros delays. Y este TC Electronic tiene un audio fundamentalmente que es muy, muy lindo. Y para vivo, bueno, uso el tap y lo uso con la modulación al máximo, con el chorus al máximo, y el tono al máximo, también el tono agudo es al máximo, porque encontré que es el sonido que más me garpa, digamos, teóricamente, aparentemente, un delay cuando es grave, es cuando te hace más ambiente y no molesta, no, y se pierde, que por ahí es la idea del delay analógico. Yo lo uso en el modo de tape y con el tono, con los agudos al máximo, porque los que han usado cinta abierta, como yo, con los delays de cinta, la cinta cuando se deteriora, suena aguda, no suena grave. Cuando empieza a estar medio fuera del audio, o sea, cuando el audio se enriquece, digamos, cuando no suena tan bien, que para mí es cuando más lindo se pone, yo me acuerdo la 501 o la 201 de Roland, empezaba a sonar más agudo y tenía una cosa que la cinta medio se coruceaba, la cinta porque estaba medio viejita, por eso le pongo el chorus al máximo. Entonces emula un delay de cinta con esto. Y al ser agudo, digamos, lo que hace en realidad es cortarle los graves, entonces se entorpece menos el audio. Es como una cosa brillante, un delay que va flotando alrededor del sonido, pero el sonido pesado de la guitarra no queda abultado ni obstruido por más graves, no se te hace una bola de delay, sino que se escuchan los delays alrededor del sonido del audio. Eso es lo que uso. Bueno, y de acá me voy al Music Man este tan lindo que te contaba, que estoy estrenando ahora, que es un equipo de 1976 también que está funcionando bárbaro, lo llevé al taller para ver si estaba todo bien y tiene unas válvulas alemanas, rusas, no, de Alemania Oriental, eso me dijeron, y que está buenísimo y lo que tiene es que tiene unos cleans muy, muy interesantes, tiene un audio campanoso, tipo Fender, pero es un poquito más duro que el Fender y eso me gusta, es más chico que el Twin, es como un Twin cuando parlo antes de 10, y para laburar con las distorsiones con los pedales esto es bárbaro porque te las refleja bien, no le agrega compresión, no le agrega, o sea, el color que le agrega está bueno, es noble, digamos, y es chiquito. Bueno, y las violas son, esta es mi viola de cabecera, que es la División L6, que esta es del año 74, L6S, que estoy enamorado de esta guitarra, tiene una baqueta importante, pero el tipo que la tuvo antes la tocó con ganas y la tocó bien, así que tiene el mollo famoso, no el Ricardo Mollo, sino el mollo de haber tenido muchos años. Después estoy usando esta, ahora esta es una Gibson Sonics, la estoy trabajando, todavía no está terminada, le voy a cambiar este micrófono de nuevo, pero es como una Les Paul atornillada, es una serie de, esta es del año 80, es una serie muy barata de Gibson, que tiene, el cuerpo es de una especie de MDF, para decirlo de alguna manera que se entienda, es de un compuesto de madera, no es de madera, es una cosa que han hecho ellos que está buenísimo, realmente, es un poco pesada, pero anda muy bien, y el mango sí, es un mango de dukaoba con un palo de rosa, un pedo rojo, un pedo rojo, un pedo rojo, ese es el palo de rosa, y el mango está buenísimo también, es la que está enchufada, es la que estuve tocando. Y después, bueno, esta es la Gibson Gibson, es la SG 61 Special, que no es del 61, es una reedición, reedición, del año 2006, creo que es, o 2003, que es BOS, con las especificaciones originales, vintage, se llama BOS, o sea, está hecha como se hacían en esa época, la terminación de la lata esta también, los discursos originales, que es muy lindo. Y después estoy usando esta guitarra classic, que la extrae de un amigo mío, que la verdad que para Telecaster me encantó, la modificación que le hice fue ponerle, este es un mini handbucker Gibson, un Gibson, un Gibson, y este es un Seymour disco con Canelo, y un Plei Solé también, y la verdad que me encanta, es una guitarra muy linda, la estoy usando acá porque es un tema que va con Castro, y se puede avisar ahora en el castillo también, y son las guitarras que más uso, y la guitarra acá, bueno, la guitarra es la otra vez, esta es la guitarra Castro, que estaba en proceso con el ánimo, todavía está en proceso, la hicimos con Sergio Migrelli, digamos, el luthier, que él me ofreció una idea para hacer una guitarra, y bueno, yo la profundicé y la desarrollé un poquito más, el mango de esta viola es igual al de la L6, porque es un mango más fino, que me gusta mucho, me gusta muy cómodo a la palma de la mano, le puse los P90, porque es un poquito como la guitarra ideal, me gustan mucho los P90, de cualquier manera le voy a poner un cerámico acá, un mini handbucker tipo de Fargo, eso, después del circuito, es una idea de ir sacando de varias combinaciones posibles, tengo un control que activa este micrófono, en realidad, tiene un selector de tres posiciones, y un selector que activa este micrófono, esa es la diferencia, y esto bueno, qué sé yo, tono y volumen, es una sola pieza atrás, es una linda guitarra, pero todavía le falta un golpecito de horno para mí, antes de salir con todo, así que la L6 es imbatible, está ahí, no hay caso, grave casi todo el disco con esa, llevé ocho guitarras y... en realidad, te animás a tocar algún rifito? un poquito de audios boteo, boteo muy bueno y el tema corre la voz, es con esto así, es... y el tema ¡Gracias! y 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 yo te pedí ese, matas el tema ¡Suscríbete al canal!